Una de las preguntas que más me hacéis en redes sociales es José, ¿qué es mejor, Versace Eros Eau de Parfum o Versace Eros Flame? Y la verdad, depende muchísimo del contexto Pero voy a intentar al menos iluminar un poco el camino Desde mi experiencia personal Aún así, ambas fragancias tenéis una reseña muy completa en mi canal Y mucho más definida Pero hoy, va de cuál es mejor Versace Eros Eau de Parfum tiene una salida mucho más chispeante Mucho más fresca gracias a la menta Mucho más frutal y mucho más cítrica La Eros Flame, sin embargo, tiene una apertura mucho más cálida y mucho más especiada De ahí el nombre de Flame ¿Por qué? Porque es mucho más picantona respecto a la Eau de Parfum A medida que va apareciendo las demás notas Versace Eros Eau de Parfum es mucho más aromática Y se va comportando muchísimo más dulce gracias a lo que sería la vainilla y a la batonca El aromático lleva un toque bastante grande de ambroxan y geranio Que es la cual le da una apertura mucho más versátil a la fragancia El geranio también está presente en la Flame Pero aquí la mayor protagonista no es el geranio Sino las especias Ya que va evolucionando mucho más picantosa Gracias a la pimienta negra Gracias al cardamomo Va evolucionando con las especias Y empieza a aparecer madera de cedro Por lo tanto, aquí se va transformando en una fragancia un poquito más Digamos más seria La sensación que da ambas fragancias es totalmente distinta Eros Eau de Parfum es mucho más versátil Es mucho más fresca Se puede transformar, digamos, en una fragancia firma para el día a día Sin ningún tipo de problema Sin embargo, lo que sería la Flame Es una fragancia mucho más picante Mucho más cálida Para seducir Se podría decir que tiene un porte un poquito diferente a la Eau de Parfum Es una fragancia sumamente también versátil Porque se puede usar prácticamente en cualquier época del año Pero es para llamar más la atención La verdad es que la Flame con esa mandarina Picante Con esa pimienta Tiene un carácter mucho más Picarón Tiene un carácter mucho más para seducir La Eau de Parfum Como ya he dicho anteriormente Es muy versátil Y la verdad es que la puedes usar prácticamente para todo lo que te apetezca De hecho, es una fragancia que yo la he usado para el día a día Sin ningún tipo de problema La he usado para trabajar La he usado para salir de fiesta La he usado para cenar La he usado en la noche La he usado en el día La he usado en momentos casuales Para momentos un poquito más especiales La verdad es que en términos de versatilidad Eau de Parfum me parece un perfumón La verdad es que casa muy bien prácticamente Con cualquier tipo de outfit Con cualquier panorama que te encuentres en el día a día La verdad es que Eau de Parfum gana de calle Sin embargo, la Eau de Parfum Tiene un carácter Mucho más picarón Más nocturno Para seducir Se podría decir que Eau Flame Sería la fragancia perfecta Para salir de fiesta De toda la gama Eau de Parfum Es una fragancia que va acorde A cualquier temperatura De hecho, yo esta me la he puesto Con calor en pleno día Y va muy bien Con poquitas atomizaciones Es una fragancia que no te da problema ninguno al olfato Es una fragancia que por la noche lo peta Porque la verdad es que aguanta muy muy bien Y lo que sería el término nocturno Pues tanto en invierno como en verano Pues va perfecto Se podría decir que aunque esta también sea muy versátil Tiene un carácter mucho más especial que la Eau de Parfum Esta sin embargo la veo más para el ocio nocturno Salidas nocturnas Fiesta Colegueo por la noche Etcétera Digamos que tiene un carácter Mucho más fiestero Pero fiestero no significa que sea jovial Eau de Parfum Tiene un carácter mucho más joven Es para todas las edades Pero si que es verdad que tiene un carácter Más juvenil Para adolescente Tirando para gente de 20-25 años aproximadamente Aunque ya sabéis Yo siempre os digo que los perfumes No tienen edades ni género Sin embargo esta Flame Tiene un poquito más de carácter Es Se podría decir que es más madura Más adulta Tema Lo que sería duración Eau de Parfum Me dura aproximadamente En términos generales Haciendo cálculo Unas 8 horas Tiene un comportamiento muy bueno en mi piel Proyección alrededor de 2 horas 2 horita y media Hay veces que me ha proyectado más de 3 horas Hay veces que me proyecta Un poquito menos de las 2 horas Todo depende también del ambiente Donde te muevas La temperatura Etcétera Sin embargo La Versace Ero Flame Es verdad que Tengo que actualizar un poco Lo que sería La reseña que yo le hice Fue una de mis primeras Fragancias de diseñador Que hice En Youtube Y la verdad es que Actualmente La estoy usando Y tengo que añadir Que me dura Mucho más de 8 horas Me dura aproximadamente Entre 10-12 horas en piel Con un carácter De proyección Bastante bueno Alrededor de unas 3 horas La verdad es que No sé si ha sido Por tema de maceración Si la he dejado reposar No tengo ni idea No soy perfumista No soy químico Entonces Me ha cambiado Lo que sería La duración Anteriormente Lo que sería El tema Cuando yo la compré Tenía un carácter De duración Más o menos Como la Eau de Parfum Más o menos Unas 8 horas Aproximadamente Con la misma proyección Etcétera Que tampoco estaba nada mal Pero actualmente La verdad es que Tengo que decir Que tiene muy buena duración Puede ser Que sea términos De El tiempo Porque yo recuerdo Que la Versace Aeroflame Me la compré En primavera Ya tirando para verano Entonces Hacía calor El tiempo Era muy diferente Y ahora por el invierno Pues me dura mucho más Puede ser Que sea El tema De la temperatura Aún así Para no Aliaros tanto Pues voy a decir Que ambas fragancias Tienen un rendimiento Muy similar También tengo que añadir Que ambas fragancias Tienen muy buena duración En ropa Diría que La Eau de Parfum Tira un poquito Más de duración En ropa En resumidas cuentas Eau de Parfum Es mucho más fresca Mucho más versátil Jovial La puedo usar Prácticamente Para todo Y queda bien Para todo O sea La que la usa Para trabajar Queda bien Que la quiere usar Para el día a día Queda bien Que la quieres usar Para salir de fiesta Queda bien Que la quiere usar Para una cita Queda bien O sea Es una fragancia Que en cuanto a versatilidad Es de lo mejor La verdad Sin embargo La Eau de Parfum Tiene un carácter fresco Pero no tanto Como la Eau de Parfum Es mucho más picante Mucho más cálida Es un poquito Más adulta Y con un fin más Con el tema De seducir De ahí La palabra Flame No cálido La llama Del amor Supongo Pues esto Es lo que intenta Que tenga un carácter Mucho más nocturno Más para citas Más para llamar la atención Aún así También es Bastante versátil Porque la verdad Es que yo la he usado Prácticamente En todas las estaciones Del año Y va muy bien Pero es verdad Que tiene un punto Que es especial Es mucho más especial Que la Eau de Parfum Sin embargo Esta pues Me gusta más usarla Para momentos oportunos Momentos para salir Por la noche Etcétera La verdad es que La Flame Tiene un carácter Un tanto diferente La verdad es que Ambas fragancias Son buenas Ni una es peor Ni una es mejor Simplemente Depende De lo que tú Vayas buscando Con esta firma Que buscas una fragancia Versátil Que te valga Absolutamente Para todo La Eau de Parfum Es muy buena opción Que buscas algo Con el ADN Más o menos Del Aero Pero Picantona Cálida Para gustar Para salir Para seducir Para salir Por la noche Etcétera Pues entonces Vete para la Flame De hecho Creo que la Flame Se está descatalogando Y cada día Cuesta mucho más Encontrarla Y esta me parece Muy buena opción Para terminar José ¿Recomiendas la Parfum? Yo Sinceramente Le doy mi opinión No te vayas a comprar La Parfum Es exactamente La misma Que la Eau de Parfum Simplemente Tiene un punto más De pesadez En la fragancia Y cuesta el triple Y tiene una duración Muy similar Incluso En mi piel Me daba un rendimiento Un poquito más bajo Que la Eau de Parfum Para mí Para mí la Parfum Está descartadísima De hecho De hecho Estas dos Para mí Son las dos Mejores Eros Que existen Actualmente En el mercado Y nada chicos Y chicas Hasta aquí Mi humilde Comparación De la Eros O de Parfum Y la Eros Flame Porque me la habéis pedido Muchísimo en las redes sociales Me habéis preguntado Mucho si Una o la otra Así que bueno Aquí va Mi humilde comparación Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Regálame un like Si te gusta mi contenido Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Para que te notifique Cada vez que suba Un vídeo mío Y no te pierdas nada Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo